Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y hoy estamos con unas reflexiones domingueras, seguramente esté llegando de Madrid cuando este vídeo se esté subiendo y quería dejar un vídeo programado con una reflexión que ya me vengo haciendo durante bastante tiempo y seguramente que muchos de vosotros también ¿Nintendo Switch va a aguantar la llegada de las nuevas consolas? Esta reflexión yo ya la hice en su momento, pero hoy vuelvo a hacer una pregunta porque cada vez es más inminente el anuncio de las nuevas plataformas y cada vez más gente estáis preocupados por el incierto futuro de la Nintendo Switch y ahora yo os digo, ¿de verdad creéis que las nuevas consolas van a afectar a Nintendo Switch? ¿Va a afectar de alguna manera las nuevas versiones de los nuevos videojuegos con más potencia, con más carga gráfica a lo que pueda salir aquí? Hoy vamos a reflexionar muy profundamente sobre el futuro de Nintendo Switch de 2020 para adelante si yo creo que va a aguantar el vendaval, si va a aguantar la tormenta que se viene con las nuevas plataformas y dejándome por aquí abajo vuestra opinión y por supuesto, si queréis esperar a escuchar lo que tengo que decir ya sabéis que tenéis aquí las reflexiones domingueras del día de hoy, vamos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y aquí tenemos las reflexiones domingueras, ya sabéis, video cortito, video directo, sin mucha edición donde vamos a opinar hoy abiertamente sobre el futuro de Nintendo Switch, el futuro de Nintendo de cara al 2020 en adelante ya sabéis que la futura generación de consolas está a la vuelta de la esquina se rumorea que tendrá Ray Tracing, que tendrán muchos Teraflops, que serán muy potentes que podrán correr 8K, que podrán hacer mil millones de cosas más que la Nintendo Switch nunca jamás podrá hacer Y nos entra la incertidumbre, os entra, a muchos, a mí no, yo no tengo la incertidumbre, ¿vale? Por eso hago este vídeo, hago este vídeo para calmar a aquellos que tengan esa incertidumbre de que quizás Nintendo Switch no pueda soportar el vendaval que se viene en 2020 y 2021 Se supone que la nueva generación va a entrar con mucha fuerza, que los nuevos desarrollos van a ser bastante más costosos con una carga gráfica bastante superior y que si se supone que ya cuesta traer desarrollos actuales a Nintendo Switch ¿Cómo va a aguantar Nintendo la nueva generación de consolas del Ray Tracing y del 8K y etcétera, etcétera? Muy bien, primero voy a quedar clara una cosa Una cosa muy clara ¿Realmente creéis que la nueva generación va a alcanzar los 8K a 60 frames? Yo ya os voy adelantando una cosa No, no va a haber juegos a 8K A lo mejor consiguen películas a 8K Cinemáticas a 8K Contenido audiovisual a 8K ¿Pero videojuegos a 8K? Voy a hacer otra pregunta ¿Vosotros conocéis, yo que sé, en la Xbox One X, eh? Me voy a ir a la consola más potente Un caso en el que todos los juegos vayan a 4K a 60 frames ¿Verdad que ni en la One X, que es la consola más potente No puede correr todos los juegos a 4K a 60 frames? Mucho menos la PlayStation 4 Pro, que por cierto la tengo aquí Y aunque se nota la mejora en muchos juegos No puede a veces ni con el 1080-60 El Horizon Zero Dawn, que se ve brutal No llega a los 60 frames No puede Tiene que quedarse en 30 Si la actual generación no ha podido conseguir los 1080-60 ¿La siguiente generación creéis que va a conseguir los 8K a 60 frames? No, no He descabellado pensar ese tipo de cuestiones La próxima generación lo que debería de hacer Más que tirar por un texto gráfico tan grande Es estabilizar, no primero, su resolución y su tasa de frames Yo creo que el real adelanto Sería ver todos los juegos a 60 frames Eso sería next-gen de verdad No me vale de nada que me sigas poniendo más resolución en los juegos Si a la hora de la verdad No hay más frames En Nintendo Switch eso no se busca En Nintendo Switch no va a mucha resolución Muchos juegos No van a muchos frames otros muchos juegos Es una consola que tiene un componente portátil Que le hace pues no poder ser tan potente como lo hace más Y que si compra una Switch Ya sabe lo que tiene Pero es una consola muy resuelta Que oye, poder disfrutar de grandísimos juegos Con grandísimas cargas gráficas Y un dispositivo tan pequeño Y por lo que vale Creo que está muy bien Además de todas las posibilidades Que te puede ofrecer Y a no decirte una Lite Que pesa la mitad que esta Que es muchísimo más pequeña Más ligera Que no se puede conectar la tele Es una portátil Que tiene una calidad en el catálogo innegable Y sobre todo también calidad gráfica Porque estamos hablando de una consola de 220€ En la que puedes correr grandísimos juegos Que serían impensables hace años Por el precio que vale la consola Repito Móviles gaming de 500, 600, 700 y 1000€ Seguramente vaya a haber mucho Y digo yo 400€ Por 400€ un móvil No te va a tirar muchos juegos Ya te lo garantizo Lo dicho Me estoy yendo por las ramas Entonces Entonces vosotros creéis realmente Que va a haber un salto Tan cualitativo Tan significativo De la actual generación A la siguiente Vosotros creéis que ese salto Podría afectar Tan directamente A la Nintendo Switch Yo creo que no Yo creo que las compañías No van a hacer tanto hincapié En ofrecerte Más CAS De resolución Sino que van a intentar Que los juegos Vayan más estables Que vayan más fluidos Que vale que sí Que haya más detalles gráficos Y más partículas Pero en base a los juegos Yo os voy adelantando Que el salto No va a ser tan notorio Como fue Por ejemplo De los 32 y los 64 bits A los 128 O de los 128 Ahora Que ha habido mucho salto No tanto como de la De la 16 bits A los 32 Pero sí mucho más Del que va a haber En la próxima generación Por lo tanto Yo creo que los juegos En su base Van a estar programados Muy similares Que a Switch No le va a afectar Que el catálogo De Playstation 5 Y Xbox 2 Scarlet o Anaconda O como se quiera llamar No va a haberse ampliado Hasta por lo menos 2022 No va a empezar a sacar juegos Decentes Creo que vamos a tragarnos Muchos remaster Que vamos a tragarnos Muchos juegos intergeneracionales Que van a seguir saliendo Para Playstation 4 Por lo tanto A Nintendo Switch Eso no le va a afectar Y porque además Yo creo que para cuando Esas consolas salgan Nintendo Switch Puede estar ya En más de 50 En 60 millones incluso ¿Vosotros creéis Que las compañías No van a hacer Desarrollos exclusivos Para la consola de Nintendo? ¿Vosotros creéis Que aunque esta consola Tenga limitaciones técnicas No se buscarán Las habichuelas Para hacer versiones Adaptadas exclusivamente Para ella? Y yo voy diciendo Que sí Que Nintendo Switch De hecho Cuando salga la nueva generación Va a ser una consola Ultra fuerte En el mercado Esto es una máquina De hacer dinero Y si las compañías No pueden sacar sus juegos Con tantos gráficos aquí Pues los sacarán Con menos gráficos Pero el futuro De Nintendo Switch Es el éxito absoluto Y el arrepentimiento Absoluto también De muchas otras compañías Que han estado intentando Que llegue El declive Que nunca llega Y que se van a ver Obligadas a invertir aquí Lo primero porque Están perdiendo dinero Están perdiendo dinero Y credibilidad Alguna compañía Puede sacar lo que quiera Puede sacar lo que le dé la gana ¿Vale? Seamos claros Seamos sinceros Otra cosa es que No han invertido en ello Porque supone Programar A un equipo Aparte de desarrollo Para que portee el juego Y lo adapte A las posibilidades Y a las limitaciones Que puede tener Este dispositivo En cuanto a términos Gráficos Técnicos Pero claro En el momento En el momento En el que Tu ves dinero La cosa Cambia Va a dar igual Que una nueva Generación Aterrice Donde haya Muchiflops Por todos sitios Porque lo importante Va a ser Lo que genere Beneficio Y si a ti Te genera beneficio Hacer juegos Para un parque De consolas De 60 O 70 millones Para cuando empiecen A salir Los grandísimos Triple A En la próxima generación Pues lo vas a hacer Y de hecho A lo mejor Nintendo Te saca una versión Pro Que eso también Es posible ¿Vale? Y esta se quede En el ecosistema De Switch Pero conviva Con otras Switch Más Dentro del mismo Ecosistema Como está la Lite Y como está La hace más Es que eso No se sabe Es un futuro Bastante incierto En cuanto a Que va a hacer Nintendo Pero en cuanto a Que Nintendo No va a tener Posibilidad Contra la nueva generación Decir que no temáis Porque Nintendo Switch Está super fuerte Para la nueva generación Viene directa A por todas Va a tener Un catálogo Inmenso Va a tener Una cantidad De consolas Inmensa Y va a tener A todas las compañías Ya de su lado Programando para Switch Si no son los mismos juegos Son versiones únicas Para Switch Como en su momento Se hicieron Para otras portátiles De Nintendo Solo que esto En esta ocasión Es más que una portátil Es una consolita portátil Que pum La mete así En sobremesa Y eso es una cosa Que antes nunca había ocurrido Y que está calando En el mercado Y Nintendo Switch Está siendo Una maldita tendencia Que puede que incluso Llegue a superar Al final de su ciclo de vida A la propia Playstation 4 Que ya Ha sido un éxito Retundo Por lo tanto La próxima generación Entre que Va a tener un precio Bastante elevado Al principio Entre que al principio Solo se va a nutrir Quizás de remaster No sea la nueva Xbox A lo mejor sale con sorpresas Por esos estudios Que adquirió Microsoft Los Xbox Game Studios Que son ahora Donde se van a crear Muchas nuevas cositas Y a lo mejor Sale más reforzada Pero yo creo que Los primeros años De la nueva generación Van a ser bastante flojos Y ello va a ser bueno Para Nintendo Switch Que va a tener una base Bestial instaurada De usuarios Y como repito Que a las compañías A fin de cuentas Lo único que le va a importar Es esto Y esto ya está dando Mucho dinero Y pero cuando salga La próxima generación Va a dar Muchísimo más dinero Así que yo os diría Que estéis tranquilos Que os compréis vuestra Switch Que la disfrutéis Que la nueva generación Va a tardar mucho En instaurarse Va a salir muy cara Y no se va a aprovechar Hasta dentro de mucho tiempo Y yo creo que Nintendo Switch Incluso aunque pase mucho tiempo Y siga conviviendo Con esa generación Es que va a ser una consola Que realmente No le va a hacer falta Tener más potencia Van a ser las compañías Las que se vayan a adaptar a ella No van a tener que pedir Que Nintendo se adapte A los demás No, no, no Los demás se van a adaptar A la fucking reina Que va a ser esta En ese momento En el momento en el que Salgan las nuevas Y ya Xbox One Y Playstation 4 Queden obsoletas Ya tengan su nueva generación Y esta siga estando En pleno auge Esta será la reina en ventas ¿Vale? Por lo tanto Yo creo que está más que claro El futuro de Nintendo Switch Un futurazo Y atentos a lo que os estoy diciendo Acordaros lo que os estoy diciendo Yo creo que no va a suponer nada La llegada de la nueva generación Y en caso de que en un futuro 2022 2022 mínimo le he hecho Supusiera Nintendo se plantearía Pues su modelo Pro O una nueva Switch Potenciada Pero ya os digo Que eso sería Para muchísimas más adelante No tengáis miedo Disfrutad de vuestra Nintendo Switch Que sí, que sí, que sí Tablet de pasada Pero La cantidad de exclusivos Que estamos teniendo aquí Y la brutalidad De juegos y del catálogo Esto es Impagable Para mí Yo creo que una de las mejores Consuelas de los últimos tiempos Y el tiempo Lo está demostrando Y las ventas Lo están demostrando Y lo acabarán demostrando También Dicho esto Aquí acaban mis reflexiones Zemingueras Del día de hoy Ya sabéis Déjame por aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinéis sobre todo esto Vuestras opiniones Vuestras impresiones Más sinceras Como yo he dejado Aquí las mías Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción También tenéis un link A Instant Gaming Juegos digitales Muy baratitos También tenéis otros links de interés Como Twitch Donde Precisamente A partir de mañana Estaremos emitiendo Y ya sabéis como siempre Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!